Y la verdad me siento emocionado porque yo siento que seguramente fue el último partido. Y agarra la pelota del Chino Recova después de un ratito, eh. ¡Recova! Recova sigue, Recova por el medio el Juanchi, por el medio Ravera, por el medio Adipe sigue, Recova, Recova, Recova! Yo siempre fui igual, siempre fui una persona igual. Teniendo una carrera como la que tuve, buena, mala, pero fueron muchos años fuera. ¿Dónde está viviendo el Chino? En mi casa. ¿Qué le da el morfato vieja? Porque clava dos zapatazos así en cinco minutos. Recova, carica sinistro, ¡es finalmente el gol del Chino! ¡Qué gol, señores! Parte la rincosa de Recova, el su tiro, ¡es el gol del 2-1! ¡Es el gol del 2-1! ¡Magia de Recova! ¡Gol del Inter! ¡Golazo del Chino Recova! ¡Mi amigo, Chino Recova! ¡Ahí está! ¡No lo pueden creer! Uno no espera más del fútbol de lo que ya le dio el fútbol a uno. Recova, Sánchez, viene Vicente, juega con el Chino Recova... ¡Qué golazo! ¡Centro de Recova, cerradísimo! ¡Gol! ¡No hay viva con que lo pare! ¡Allá va Recova! ¡Golazo! ¡Pura clase! ¡Pura jerarquía! ¡Pura ganatura para jugar al fútbol! Yo creo que terminó un ciclo nacional. Y la verdad me siento emocionado porque yo siento que seguramente fue el último partido. Acercándonos al día va a ser un momento creo que inolvidable. Ya lo es. Desde ahora pensando muchos momentos del día. Uno que ahora que tiene tiempo para hacer... Que tiene tiempo al pedo, por decir así. ¡Golazo!